¡Vamos! ¡Comienza su nuevo México! Empezaremos después de mí. ¡Vamos! Estoy lista. Muy lista. Ya no se puede ni dormir con todo lo que está pasando en Survivor. Ya, sufrí. Ya vimos ayer, Juan, ya sé. No se merecía. Y ella lloraba, estaba tristísima. Pero ve que bien llegó Gaby al final también con ella. Yannet justamente fue la eliminada de Survivor. Una fracción de segundos definió su destino entre las lágrimas. Ay, bueno, y se despidió de esta manera. Por nada, dieron la orden y todavía se quedó... Edwin ahí sigue, Edwin ahí sigue, de veras. Pero se va a ir, no está. Poco a poco. Uno de ustedes no levantó su estructura a tiempo. Ha sido todo. Todo. En esta aventura, para Yannet, el resto permanece en Survivor México. ¿Quién lo hubiera imaginado? Llegó el día, llegó ese instante que nadie quiere que aparezca en el camino. Cuando un fuego se apaga, Yannet, en ustedes estará y sobre todo en ti saber si lo que hoy sucedió fue lo correcto. Tu fuego, Yannet, se extinguió. Pero un juego de extinción muy complicado porque fueron muchos los que pasaron por ahí. Y desafortunadamente, Yannet se está enfrentando o se enfrentó en ese momento contra muchos que son fuertísimos. Pero hicieron muy bien entre ellos, creo yo, ¿no? Sí, totalmente, pero ni siquiera fue falta de capacidad. No, 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 no. Fue falta de concentración porque al momento en el que Warrior da la orden, ella es un segundo, una fracción de segundo que le faltó levantar. A lo que yo me refería era la técnica entre ellos de hacerlo para que todos al mismo tiempo estuvieran destinados a ver quién se iban. A ver quién se iban. No tirarle a algunos, sino que entre ellos se pusieran de acuerdo. Cuestión de destino, ni modo. ¿Y quién creen que apareció en el Consejo Tribunal? Otra vez, no puedo. ¡Ya! Y de inmediato hizo de las suyas, intentó provocar a Rasta afirmando que todas sus estrategias las planea a su favor. Pues obviamente va a ganar Rasta. Ya, dale una novela, ya, es lo que anda buscando. O sea, vienen de campamento de verano, están en Capilán, ya se vienen a pintar las uñas, o realmente vienen a competir, son dos millones de pesos. Se te podrá colar a ti, compadre, este, a lo mejor la final, pero tú no lo vas a ganar, una vez te lo haces, no hay manera, ve, sí, porque sigues siendo el mismo color de los demás. Ahí hay tres colores en la final que yo veo, por votos no vas a ganar, pero esas, esas, esas bajezas son tuyas. Lo más bonito es que él ya está fuera, él ya está fuera, ya perdió, compa, ya perdiste, por lesión, por lo que quieras, ya perdiste, ya. Y nunca se llevaron bien, ¿eh? Ah, no. Y ahora se creció. Pero está más ardido que nunca, necesita una telenovela que le den. Pero porque Rasta es bueno, por eso es tardido, se enfrentó con una persona que ve la serenidad que tiene Rasta, jamás se rebajó a su nivel, eso es lo que le cae gordo. Es un caballero, él sí es un caballero. Ya se dio cuenta de la fuerza de Rasta, cuando estaba totalmente adentro de Survivor no se daba cuenta, pero ahora que ya salió y solo llega a los consejos, ya se dio cuenta de la fuerza que tiene Rasta. Ya tiene otro collar. Como no pudo con Rasta, John, que tiene para dar y regalar antes de que saliera Janet, se fue en contra de la propia Janet. No, 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 no. Lo que pienses a mí no me importa. Es un juego, está bien sencillo lo que va a pasar. Tú júbate de aliviarte y punto final, atiéndete. Sí, igualmente. Porque la verdad no se te va a engañar a los seguidos. Igualmente, síganse arreglando bonito. Alineas chakras y atiéndete con un psicólogo. Oye, y hoy va a llegar Janet con todos estos que se pelean. Pero es la diferencia entre estar jugando y haber perdido. No, o sea, es otra cosa. O sea, pero se me hace entretenido como público que estén ahí echando nada más ahí a... Pues ya, ¿para qué? O sea, me entretengo nada más con esos consejos. Digo, ustedes ni vale la pena, pero están muy rabiosos. Están enojados. Están ardidos muchos. Porque ya perdieron y entonces le echan mucha sal a la herida. Recta final de Survivor México. ¿Qué haces? Que no se acabe. Pero bueno. Música 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 Gracias por ver el video.